Hola Hola ¿Sois vos? En este 2019 mi gente ya se cumplen 13 años desde que salió este filme Seguramente ya ustedes lo vieron en el título Estoy hablando del laberinto del fauno No sois hija de hombre Ya han pasado 13 años como les dije y yo nunca lo había visto Realmente me da un poco de vergüenza decir esto Pero es la verdad Es la primera vez que estoy viendo el filme Lo vi exactamente hace un par de semanas Y tengo que decir gente que me quedé loco Me quedé muy muy fascinado con este filme Tengo que decirle que yo soy muy fanático de las películas de fantasía Soy muy fanático de estos personajes surrealistas Fantásticos Y no sé realmente cuál es la razón por la cual yo no había visto este filme todavía No puedo poner la excusa de que en Cuba no sé qué No, no Yo creo que en Cuba sí había llegado el filme Me imagino que sí ¿Por qué yo no lo había visto? No sé La cuestión es que estaba perdido del mundo Nunca había visto este filme Como quedé tan impactado Decidí hacer un dibujo para ustedes Un dibujo de uno de los personajes principales de este filme Estoy hablando exactamente del fauno Para mí de verdad es una maravilla de personajes Me encanta, pero me encanta Tengo que decirle que sí había visto el fauno Si había visto el personaje como tal Pero el filme sí nunca lo había visto completo Para este dibujo que vamos a hacer hoy Estuve pensando entre los dos personajes que más me gustaron Uno fue el fauno, como ya les dije Y el otro fue el hombre válido De verdad cualquiera de los dos personajes están muy pero muy geniales Finalmente me decidí por el fauno Porque creo que puede quedar mucho mejor con el estilo de dibujo de estudio de ayer Así que mi gente, sin demorarlos más Vamos a comenzar con el dibujo La primera cosa que voy a hacer ahora mismo aquí es sacarle la punta al lápiz En esta ocasión voy a utilizar un lápiz C y B Vamos a tratar de sacarle la punta lo más larga y fina posible Así de esta manera se nos va a hacer mucho más fácil a la hora de manipular el lápiz Para los que siempre me preguntan por mis materiales de dibujo Se los dejo en la descripción por si les interesa De todas maneras son materiales bastante sencillos Bastante fáciles de conseguir Para este trabajo gente solamente vamos a utilizar este lápiz Y mis libretas de bocetos Quiero decirles que este trabajo que voy a hacer Es como la mayoría de los trabajitos que hacemos para estudio de ayer Son bocetos bastante rápidos Trato de no demorarme mucho más de 30 minutos en un dibujo Creo que de esta manera sí pueden quedar los trabajos mucho más sueltos Mucho más artísticos Esto siempre depende por supuesto de qué queramos hacer Si queremos hacer un trabajo más elaborado Pues le dedicaremos entonces mucho más tiempo Yo en este trabajo específicamente Creo que me demoré solamente unos 15 o 20 minutos máximo También tengo que decir que el trabajo que estoy haciendo no es muy grande Por esa razón no me demoro tanto Antes de dar claroscuro gente Lo primero que hice fue encajar la figura del fauno Trazando así un par de líneas que me iban a guiar Líneas que me sirvieron para así Lograr una proporción bastante aproximada a la del personaje Una vez ya tenía estas líneas y todas las proporciones planteadas Fui dándole un poquito más de forma al dibujo Buscándole al parecido del fauno Traté de diferenciar las luces de las sombras Esto lo hice con manchas bastante suaves Esta parte solamente para diferenciar como ya les dije Los tonos más altos de los tonos más bajos Algo que me gustó muchísimo de este personaje Fue esta especie de cuerno que tiene Yo lo veo realmente muy fantástico Y me gustó muchísimo la textura que tiene A la hora de hacer el dibujo traté de copiar bastante esta textura Para así diferenciarlo un poquito de la piel Que es muy parecida de todas maneras a la textura Pero si se puede diferenciar Yo les propongo gente que hagan este tipo de ejercicio Que cojan algún personaje de su filme favorito Y lo dibujen Casi todo el mundo hace trabajos a color Pero yo les propongo que lo hagan también en blanco y negro Como es en este caso Así pueden estudiar un poquito más sobre el contraste Sobre volúmenes Y además se la van a pasar muy bien Porque están trabajando en sus personajes favoritos Mi gente una cosa súper rápido Antes de seguir aquí con el trabajo Quiero recordarles que el día 15 de marzo Estaré haciendo mi próxima exposición Aquí en Zurich Es una exposición muy importante para mí Porque voy a estar exponiendo por primera vez Mis cuadros figurativos Anteriormente solamente había expuesto mi obra abstracta Por esa razón esta exposición va a ser muy muy especial para mí Así que les digo que estén muy pendientes del canal Porque pronto van a tener el proceso completo de la exposición Vamos a estar hablando entre ustedes y yo aquí De cómo se puede hacer una exposición Cuáles son los pasos a seguir para exponer Creo que es un tema bastante interesante Y del cual no mucha gente habla Así que como ya les dije gente Estén pendientes del canal Recuerden activar la notificación Para que sepan cuando Estudio Taller sube video Lo voy a mostrar aquí súper rápido Uno de los cuadros que he hecho Este grandísimo que está acá atrás Mide 1.90 por 1.45 Es un cuadro bastante grande Y por ahí tengo el proceso filmado Así que estén pendientes como ya les dije Ahora sí vamos a seguir dibujando ¿Ok? Cuando subí la foto al Instagram Muchos me dijeron que tenía tremendo aspecto demoníaco Y tenía muchísima razón Este fauno te puede dar un poco de miedo Si no estás acostumbrado a ver este tipo de personajes Y creo que ahí es donde está el encanto del fauno Por esa razón fue que me gustó tanto Una vez ella tenía la figura hecha Casi terminada Estuve pensando un poco en si hacerle el fondo O no hacérselo Y finalmente sí le hice un fondo bastante oscuro Así me sacaba un poquito más la figura Este fondo realmente le dio este toque Que necesitaba yo un poco creepy así Bastante raro Díganme ustedes que hubieran hecho Si lo hubieran dejado así sin fondo O con fondo Yo creo que con fondo se ve mucho mejor Pero quiero saber ustedes que opinan Aquí les tengo el dibujito mi gente Vamos a ver si la luz me deja que ustedes lo vean bien ahí Creo que ahí está Es bastante pequeño como ustedes ven A mí me gustó muchísimo Creo que quedó bastante a la onda de estudio y taller Con las líneas estas así un poco sueltas Le voy a poner por aquí el trabajo digital Para que ustedes lo vean mejor Creo que de esta manera ustedes lo pueden ver con más detalles Recuerden dejarme por ahí en el comentario Qué te pareció este dibujo Si quieren ver otro personaje de este filme Por ejemplo si quieren que dibuje al hombre pálido O si quieren que dibuje también otro personaje de cualquier otro filme Déjamelo por ahí en los comentarios y yo estaré leyendo Ahora que estoy grabando me doy cuenta que traigo los audífonos puestos aquí Y no sé realmente cuál es la razón de por qué trae los audífonos aquí No me había dado cuenta Qué tonto, ¿no? Vale gente, yo les mando un abrazo fuerte fuerte a todos También les recuerdo a mi gente que en la descripción del video les voy a dejar un enlace que lo va a llevar a mi nuevo canal Es un canal donde voy a estar subiendo directos Bastante timelapse Voy a estar subiendo realmente todo, todo Macaco es un buen nombre, ¿eh? Eso es un buen nombre de buen canal Macaco dibuja O Macaco master Macaco art Así que va a estar un poco mezclado ahí Pasen por el canal Que no se van a arrepentir Yo les mando un abrazo fuerte fuerte a todos Regálame tu like si te gustó el video También comparte el video con alguna de tus amistades Recuerda, suscríbete al canal Para que no te pierdas nada, nada Lo que subes tú desde ayer Vive con arte Y nos vemos muy pronto en un próximo video Chao, chao Mi gente, ahora mismo me doy cuenta Que me falta un pedacito del video Y es la parte donde tengo que agradecerle a todos Porque ya somos 50.000 De verdad, muchísimas gracias Estoy bastante contento con esto ¿Qué decirle? 50.000 gente Estamos creciendo bastante Y si ustedes quieren que esta familia siga creciendo Recuerden compartir todos los videos Así ayuda muchísimo, muchísimo al canal Así me inspiro yo mucho más Para seguir creando contenido para ustedes 50.000 de verdad se dice bastante fácil Pero somos bastante gente Somos bastante dibujantes Exactamente somos ahora mismo 50.654 dibujantes aquí 50.654 raceres Y esperemos que sigamos creciendo Esperemos tener la placa esa de los 100.000 Así que vamos a seguir trabajando para eso Ya veremos más adelante que hacemos para celebrar estos 50.000 De todas maneras hace unos días hicimos ya un sorteo de una caja Pero vamos a ver si se nos ocurre otra cosa De momento la próxima caja de lápices car and dash Sería cuando lleguemos a los 100.000 ¿no? Si no lo voy a estar aquí repartiendo cajas así como un loco Que no tengo dinero para eso Así que esperemos llegar a esos 100.000 muy pronto Ahora sí gente me despido de verdad de ustedes Les mando un abrazo grande Chao, chao Y nos vemos en el próximo video muy pronto Chao El portal solo se abrirá si derramamos en él sangre inocente Solo un poco de sangre Un pinchazo tan solo es la última prueba Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!